En esta ocasión fue un simulacro de incendio el que se llevó a cabo y se hizo totalmente la evacuación de todo el edificio por completo. Es el Palomar, bueno, construí con varios departamentos de municipio que se evacuaron sobre el área, lo que fue tanto el Palomar como los lugares aledaños a este edificio el que se evacuó. El tiempo sí, a pesar de que hubo algunas situaciones que tenemos o que hicimos comprometer a los compañeros, el tiempo de evacuación fue el correcto, se puede decir, por la cantidad de gente que tenemos y el tipo de espacio que se presenta en este edificio. Posiblemente vayamos a otros edificios más, con la finalidad de prepararnos para un simulacro mayor que se realiza en septiembre, pero este es un pre-simulacro a cuestión de lo que vamos a tener en septiembre. Así es, bueno, ahorita prácticamente el hecho de comentarle o que los compañeros aquí sepan el actuar ante una situación, pues es algo que vamos a replicar o que ellos repliquen a la ciudadanía y a sus familiares en el caso de alguna situación de este tipo que realizar.